Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Al concluir elecciones, inicia un proceso de reconciliación y alternancia. Chocan un autobús de pasajeros y una tolva en la autopista Veracruz-Córdoba. Médicos le salvan brazo a menor de edad. Todos los detalles a las 9 de la noche. Más Noticias